Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ari Boroboy nuevamente deleitará la pupila de muchas mujeres. Y es que reveló, está próximo al estreno de la película Deseo, en donde no solo compartió escenas de cama con Christian Bach, sino también mostró parte de sus encantos al natural. ¿Usas medios? A que no sabe qué me pasó el otro día. Quítatelas. Hay escenas, pues, sí, pero no incómodas. O sea, las puedes ver. En mi caso, a mí me tocó con Christian Bach, una escena fuerte, y con Leonor Varela, otra escena también fuerte, padre. ¿Por qué no hacen escenas fuertes? Se me ven un poco las a**as, pero pues nada que no hayan visto antes. No en mí, pero nada que no hayan visto, que no haya circulado en la red de algunas revistas que creyeron tener como una exclusiva, pues eso ya estaba filmado. Pero... Pero no, eso no es fuerte, ¿no? ¿Te gustó? Me gustó, ¿qué? ¿Enseñar a hacer? Es que yo no soy muy pudoroso, que digamos, entonces no me molestó. Ahora, hace cuatro años estaba mejor que ahorita, entonces, quien la vea, que sepa que fue hace mucho tiempo. ¿Pero acaso lo hizo con el consentimiento de la madre de su hija? Creo que a las dos o tres salidas con ella, cuando apenas nos conocíamos, la llevé a ver uno de los cortes, y le gustó. Yo creo que después de eso me dijo, va, seamos novios. Por supuesto, no faltaron las preguntas atrevidas, a las que el actor respondió de la siguiente manera. Yo te pregunto, ¿a qué huele Cristian Paco? ¿Qué es eso? ¿A qué huele? Huele muy rico. Es una actriz... increíble actriz. Yo creo que todas esas ellas se las debe saber muy bien. Si esta fuera la única película que yo hiciera en mi vida, para mí la experiencia fue increíble. Para no lo cuentes, Olga La Chiquichavarría, cadena tres. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.